Hay demasiada información y sigo impactada de la cantidad de pros que hay en la cuestión del ayuno intermitente. ¿Cómo tenemos que seguir informados? Hay tanta información. A ver, ¿en qué nos quedamos, Eser? Hay mucho que decir, hay muchísima información y vamos a ir poco a poco. Y bueno, tú ven preguntando todo lo que necesites y cualquier duda también la podemos resolver. Escríbanos, dejen sus comentarios, su dirección de correo y ahí resolvemos todas las dudas. Bueno, a ver, entonces, ya estoy en mi ayuno de 12 horas. Bueno, vamos a ver de 14 horas, ¿no? Entonces, termino seno a las 8 y a las 10 de la mañana ya me está tornando la tripa. Y entonces, ¿qué es lo mejor o lo ideal que entre a mi cuerpo de primer alimento después de un ayuno? Pues mira, tienen que ser cosas que no sean demasiado irritantes porque tu cuerpo, tu estómago está limpio. Tus intestinos igual, están bastante despejados. Bueno, que no sea un mole, ¿no? Una birria, este, algo que no es... Un taquito de carnita, pues no, sí, no. No, no, recomiendo la verdad una ensalada, un consomé de pollo, este... ¿Huevitos? Huevitos, sí. Es que yo en la mañana, yo no importa si es mediodía, el primer alimento quiero que sea huevitos. Sí, sí, algo ni muy grasoso, ni que sea... Ay, oigan, yo soy muy mal pensado, usted no. Ni muy grasoso, ni muy irritante. Ok. Yo, 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 César, lo que hago es que yo rompo el ayuno con un poquito de bicarbonato y vinagre de manzana. Ah, eso, claro. El vinagre de manzana es... Nosotros hicimos uno, a ver, uno que es, bueno, té verde, con vinagre de manzana, con, ¿qué más era? Jengibre, ¿verdad, Pabrito? Y limón. Buenísimo. ¿Qué tal, Marito? Buenísimo. Ay, no. Y chamoy. No, no nos confundas, por favor, ¿eh? No, es buenísimo. Es buenísimo, ¿verdad? Eso entra como una base en tu estómago y en tus intestinos. Alcaliniza. Alcaliniza, exacto, si le puedes agregar un poquito de bicarbonato, eso que dijiste. Ok, también, es una bomba. Exacto. El vinagre de manzana es buenísimo, el jengibre también es perfecto. Y después empiezo ya con jugos que no son necesariamente cítricos. Yo igualmente, no es necesario hacerlo, pero yo personalmente, yo llevo a cumplir casi dos años de hacer ayuno. A mí me gusta tomarme un jugo verde, que no es ácido, porque no está hecho ni de naranja ni de toronja, porque además tiene mucha azúcar. Hago un jugo verde que lo hago con espinaca, con kale, con hojitas verdes, nopal. Apio. Apio, yo a veces le pongo betabel, a veces ahí le pongo el jengibre y le echo algunos polvitos que dicen algunas amigas. Espirulina y no sé qué. Exacto, polvitos mágicos. Maca y así. Maca, cúrcuma. Ok. La cúrcuma es buenísima para desinflamar. Este, moringa, espirulina. Sí, todos los superfoods que ahora se usan muchísimo. Y pueden usar un día una cosa, si no quieren echar todo, porque luego también cae pesado, echar un día una, un día otra. Rompamos el ayuno con algo nutritivo, con algo bueno para nosotros. Y después, ¿cuánto tiempo después vuelves a comer o cuánto tiempo tienes para comer? Es lo que decías, 14 de ayuno, nos quedan 10, el día tiene 24, 14 de ayuno, 10. En esas 10 horas, tú regulas, ¿qué te gusta? Tres comidas, dos, puede ser esta como una entradita, después, si son las, ¿qué dijiste? Las 10. Las 10 de la mañana. Eso de entradita, después a la hora de tu comida, tu alimentación, y después en la noche, tu última alimentación, considerando que terminas a las 8, como es tu merienda. Ok, a ver, y te voy a decir tal cual. Y como dices, bueno, estoy en ayuno, o sea, ¿uno se puede atascar en la noche e irse a comer tres filetes de carne? O, o sea, sé que no por eso, pero por eso es importante que nos digan, porque uno no dice, ay no, a mí no me lo dijeron, y entonces voy y me como unos, o sea, también hay que, no, o sea, estás haciendo ayuno y hay que tener conciencia de lo que está entrando a tu cuerpo. Exacto, y hay que distribuir. La carne realmente es muy difícil, o sea, el cuerpo tarda mucho en digerirla, ¿cierto? Sí, mira, lo de la carne, tú lo sabes que es un tema polémico, el tema del vegetarianismo, pero yo creo que en la noche, en la noche sí se puede una proteína, pollo, pescado y carne en pequeña cantidad. Vas a tener muchas horas para que tu estómago lo digiera, pero en la noche no es muy recomendable. En la noche siempre es recomendable, tú sabes, una ensalada, una sopita, algo ligero, un consomero. Que la carne y la proteína sea a la hora de la comida, así ya le das tiempo en la tarde. O sea, al 10 de la mañana, tipo 4 de la tarde, 3, 4 de la tarde a la hora de la comida y ya en la cena tomas algo más ligero. A ver, y bueno, nosotros que a lo mejor, qué bueno, no hay cenas y entonces qué bueno, la cena fue a las 9 de la noche, no a las 8 y terminamos de cenar a las 10. ¿Qué se hace en estos casos? ¿Se recorre el ayuno? Mira, hay varias opciones, porque de hecho hay varias formas, yo la que te dije, la que les dije es una forma de hacer el ayuno. Hay otras más, una por ejemplo es hacerlo 3 veces a la semana, entre semana, para que tengas libres otros 4 días. El fin de semana. Que incluye el fin de semana, que todos tenemos compromisos, no creas que yo voy a una cena y no, yo no como y nada más los veo comer. Una, porque es muy desagradable socialmente, te ven así como raro. Y la otra es que sí se te antoja, se están comiendo y algo. Entonces, yo hay días que sí me doy esa licencia. Yo al día de hoy, no pretendo que todo el mundo lo haga, pero yo al día de hoy, casi después de dos años, empecé 12-12 y ahorita yo ya estoy 24. No te creo. Sí, 24 y me siento, me siento de maravilla. No, pues es que imagínate, me imagino la vitalidad y 24. Eso quería decir, el típico tema, el típico tema de me voy a sentir débil, créeme que se transforma en todo lo contrario. O sea, tú sabes que yo doy clases, soy entrenador, yo hago ejercicio. De todo, sí, 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 sí. Yo doy 3 clases y entreno en ayunas. Además es productor, se certifica ahora en ricos, ya me certifique en esto, en esto, en otro. O sea, no para, no para. No paro. Entonces, yo hago todo este ejercicio en ayuno porque yo decidí que mi ventana es a las 12. ¿De 12 a 4? De 12 a 4, que es la hora de la comida, en la oficina. A las 12 corto el ayuno, como te dije, como, 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 bastante y a las 4 corto. Entonces, yo puedo rendir muy bien y tengo una energía, Geraldine. No sabes, no sabes. O sea, estoy cargando pesos que antes no cargaba o que me costaba mucho trabajo o que acababa adolorido. Pero ahorita, para nada, puedo dar las clases muy bien, me siento muy bien, el resto del día con mucha energía. Sí es importante dormir bien para que todo ese efecto que hablábamos de regeneración y demás tenga lugar. Si duermes poquito, es bien difícil llevar el ayuno. Pero bueno, duerme tus 6, 7, si se puede, en 8 horas. Entonces, bueno, yo me siento muy bien. Y creo que una de las claves, que es el otro beneficio, dentro de muchos que ahorita voy a acabar de decir, es que se despierta otra vez la hormona de crecimiento. La que tenemos en la juventud, en la adolescencia y que nos da muchísimos beneficios en todos sentidos, está comprobado que esa hormona de crecimiento se reactiva con el ayuno. Por lo mismo, tiene una lógica. El cuerpo al decir, necesito estar preparado porque no hay alimento, entonces, ¿qué hago? Voy a eficientizar todos mis sistemas, entre ellos el de producción de hormona. Entonces, te sientes con una vitalidad y con una energía en todos aspectos, en todos, de jovencito. Lo cual está muy bien. Se dice que con esto retardas el envejecimiento porque esa hormona te está ayudando a tener vitalidad. El ayuno te ayuda a desinflamar. Tu cuerpo, al no estar todo el tiempo trabajando y pensando en la digestión, te ayuda a que todos tus sistemas y sobre todo el digestivo y el intestinal, se relajen y se pierda la inflamación. Todo el tiempo normalmente estamos inflamados por toda la alimentación y demás. Con el ayuno, la inflamación baja. ¿Qué más? Te ayuda a mejorar la resistencia a la insulina, como te digo. En vez de que estemos con picos todo el día de insulina alta, insulina baja, glucosa alta, glucosa baja, que es lo que mucha gente se enferma, los diabéticos tienen ese problema. Al tener una estabilidad en tu alimentación, esos picos son muy pequeños. Por eso también cuando rompes el ayuno no te metas un pastel, porque ese pico se va y todo ese beneficio del ayuno se ve disminuido. Entonces el ayuno hay que romperlo despacio, poco a poco y que no sean atascones. Ni de glucosa, ni de pasteles, ni de azúcares, ni nada. Por eso es que decimos que el ayuno es una forma de vida. O sea, no es como que voy a ayunar 12 horas, 13 horas, 14 horas y después durante las horas que me quedan de ventana para comer, meterle a mi cuerpo cualquier cosa. Yo creo que para empezar, tú me dirás si lo que estoy diciendo es un error o no, cuando decides empezar con una rutina así o con una forma, tienes que estar antes que físicamente, preparado psicológicamente. Y saber que una cosa viene con la otra, el por qué, cuál es tu objetivo. Y también, no sé si esto, habrá que, bueno, nos decías que obviamente no embarazados, no cuestiones de adicciones, de anorexia o en niños. Pero también es importante checarse en algún momento, ir con un doctor y decir, oye, yo tengo, yo quiero empezar a probar el ayuno intermitente, necesitan hacerte estudios y todo. Yo creo que sí, yo lo hice y te voy a confesar, yo acudí, yo iba siempre con una, he ido con nutriólogos desde hace muchos años, mi última nutrióloga, yo al descubrir esto, yo lo descubrí porque de repente vi que actores, somos actores tú y yo, en Hollywood, decían, ¿cómo pueden tener ese físico? Entonces descubrí que la mayoría hacen ayuno intermitente, obviamente guiado. Dije, yo lo quiero hacer, porque yo siempre había buscado tener definición muscular, entonces siempre, y Pablo lo debe saber, estamos en el sistema de que tienes mucho volumen y estás así, porque comes 6, 7, 8 veces o estás fit y estás así, entonces dije, tiene que haber algo intermedio. Y de ahí de investigar, encontré esta fórmula, que sí perdí un poco de volumen, pero obtuve mucha definición porque mi porcentaje de grasa disminuyó, más todos los beneficios que ya he mencionado. Entonces, de alguna manera dije, bueno, yo lo quiero hacer, fui con mi nutrióloga, se lo dije y me dice, pues yo no creo en eso. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque se van a enfrentar a mucha gente, doctores, nutriólogos, papás, amigos, vecinos, conocidos, que este tema es tabú y es así como, ¿cómo? Ayunar nunca, yo no podría, te vas a morir, o sea, te han hecho 20 cosas. Y yo le decía a mi doctora, yo puedo ser un sujeto de investigación, si tú quieres, yo me presto a que me pongas la dieta de ayuno intermitente y veamos qué pasa. Fui con varios, no quisieron, ¿por qué? Porque o no están muy actualizados, digo, no quiero hablar de más ni hablar mal de nadie, porque no conocen, a lo mejor dicen, como no sé de eso, a lo mejor no me meto, hasta que encontré a una nutrióloga que me dijo, va, pero hazte los estudios, como me dijiste, y me hice los estudios y me dijeron, aquí te falta hierro, aquí te falta esto, entonces, es importante. Porque muchas veces por seguir, bueno, ahora, como yo decía al principio, presentándola, es un tema que está de moda, mucha gente lo está haciendo y cada vez hay más conciencia, hay más, pero tampoco uno puede ir por la vida haciendo lo que se haga por moda. Claro. Primero, cada uno de nosotros somos diferentes, cada constitución, cada cuerpo, cada mente, somos completamente diferentes, entonces, sí tenemos que tener como bien claro, y eso me parece muy importante, ¿no? Entonces, yo lo que hice fue, me hicieron los estudios, me dijo qué necesitaba, sobre todo en mi caso eran minerales. Ajá, y para ayudarte más, claro, en esa cuestión, ¿no?, de alimentación. Exacto, y tener cuidado que en mi ventana... No falte eso. No faltara eso, estuviera bien complementado, me los hice meses después y ya estaba perfecto, y ella misma me ayudó a decir, bueno, en tu ventana, no olvides comer esto, y que no te falte esto, y un día hace esto, y una semana hace esto, entonces, bueno, me fui guiando, el problema, como digo, es que pues no todos los estudiólogos quieren, sí tienen que buscar a alguien que lo sepa hacer, que conozca del tema y que esté a favor. Informarse, ¿no?, informarse, yo creo que no se quede nada más con lo que les decimos aquí, como les decía César, googleen todo tipo de información, desde todo, desde el ayuno intermitente hasta las medicinas que están metiendo su cuerpo, o sea, todo hay que informarse e investigar, sobre todo cuando es, ¿no?, es parte de nuestra vida y de nuestro cuerpo. Una vez más les decimos, esto también lo queremos compartir, porque de alguna manera lo hemos vivido, yo no lo he experimentado todavía, Pablo sí lo hizo, César lo conozco hace muchísimo tiempo, él ya me había platicado de esto, y siento que, mira, en la vida hay que, hay que también, ¿no?, buscar nuevos métodos para sentirse y verse bien también, pero sobre todo estar sanos, saludables, con la mejor claridad mental, mente sana y cuerpo sano, y mente sana y cuerpo sano te da esta cuestión, pues de las relaciones también sanas con tus hijos, con tu pareja, con tu familia, con tu mamá, con los amigos, con la familia, con los vecinos, yo creo que hasta con los vecinos te ven de otra manera, ¿no? Me imagino que sí, tu humor cambia, tu manera de sonríes mal, o sea, creo que sí es parte de que encontremos cada uno de nosotros lo que nos funciona. Esta vez les quisimos hablar del ayuno intermitente, que está sonando mucho, que también es un tema polémico, ¿no?, en muchos aspectos, pero aquí tienen la información, no dejen de investigar muchísimo más, chéquense si lo quieren, si lo quieren empezar a probar, háganlo poco a poco, y sobre todo, pues lo más importante es que encontremos eso, que nos guste y que nos haga sentir muy bien. Así va a ser, iba a saber cómo lo vas a conseguir. Muchísimas gracias y cualquier duda estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias, te quiero tanto, tanto. Yo también. Tenemos muchas más cosas que hacer con César, que nos tiene que enseñar, que tendremos mucho más videos con él, y bueno, pues ya saben lo que tienen que hacer, a ver si les gustó el video, por favor, dejen sus mensajes. ¿Qué más tienen que hacer, Pablo? Denle like, compartan, suscríbanse, por favor, también, sigan a César en todas sus redes, por acá, por acá y por acá. Te falta una cosa. ¿Cuál? Activar las notificaciones. Ah, claro, siempre se me olvida y Pablo me recaña. Activen las notificaciones para que sean de los primeros en ver los videos. Bueno, los quiero mucho, César, muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Besitos, buen ayuno. Gracias.